Excelente ese maquillaje de labios naranja, ya yo estoy in, con mi boca naranja. Espero que ustedes publiquen sus fotos en las redes sociales, siempre les digo, Tips TV con Annel Cárdenas y ahí nos dicen que tal si hicieran ese tutorial que nos trajo Doraliz Brito de esa make-up. Vámonos ahora con Aileen que ella está con el Closet de Má, quiero saber que es lo que nos trae hoy en el Closet de Má, veamos. Ay Annel, y como dicen que bendita entre todas las mujeres, yo soy bendita entre todos los hombres, así que me encuentro desde dos con estos hombres, buenos mozos todos, señores, que nos van a comentar un poquito de este gran concurso que va a acontecer aquí en la República Dominicana, pero son tantos nombres que yo voy a dejar que yo mismo se presenten. Hola. De este lado, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Francis. Francis de este lado. Dan Brady. Dan Brady. Y Luis Rojas. Carlos de Olio. Dios mío, ¿cuántos hombres? Mi nombre es Wilming, represento a España. Franklin Sosa, represento a Santiago. Pedro Aníbal Pagano, represento a Alto Mayor. Aníbal Brito, representando a la provincia de Duarte. Bien, este es Mister República Dominicana 2012, ¿verdad? Así mismo, Dios mío, ¿qué va a ser lo más difícil de competir uno con el otro? Que estamos en una gran competencia porque todos estamos duros. Ahí está, ahí está, Leandro. Bueno, para mí la mayor ha sido definir cuerpo y eso. La dieta. La dieta. Háblenme de eso, ¿qué pueden comer y qué no pueden comer? Nosotros creo que es muy difícil. Muy difícil. ¿Y ustedes por aquí? Pero muy difícil, de verdad que sí, que luchando con eso de la dieta para siempre mantener el fitness y la competencia en verdad está muy bien. Y además, ¿cuál ha sido la preparación para cada uno de ustedes de este gran evento? La preparación muy fuerte. Muy fuerte, el gimnasio, como estaba diciendo, la dieta, que es fuerte, fuerte, como cero arroz. Yo estoy que no como nada, nada, nada de arroz. De verdad que sí. ¿Y qué es lo más divertido que le ha pasado entre ustedes? Lo más divertido. O sea, compartir todos juntos, como compañeros y hacer algunos bailes de cinco años. Una pregunta, chicos, ¿tienen novias todos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Levanten la mano a los que no tengan novias. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo creo que ustedes inviten a todo el público para que pueda formar parte de ustedes en esta gran premiación y que se puedan dar cita y votar por ustedes, ¿por qué no? Claro que sí. Le decimos a todos que se den cita este próximo 19 en el gran escenario 360, donde estaremos todos estos jóvenes presentándonos, representando cada provincia de nuestro país. Le invitamos a todos que se den cita el 19 para este espectáculo que será Mister Dominican Republic. Muchísimas gracias, Aynel. Yo con todos estos galanes me despido para Tips, Moda y Belleza. Vamos a continuar hablando de hombres, chicos. Están muy felices, ¿verdad? Pues sí, los hemos tomado muy en cuenta en este programa. Y ahora pasamos con un papacito, es Marc Anthony. Les voy a presentar el comercial que él mismo protagonizó de su línea que lanzó para la tienda Kors. Es una línea de ropa que definitivamente lo identifica a él, su estilo, y fue diseñada junto a Tommy Hilfiger. Así que vamos a ver este comercial que de verdad está así, tal y como es Marc Anthony. Muy lindo, muy prepotente, mucha seguridad. Es un hombre como él, Marc Anthony. Vámonos a una pausa con este comercial. Mi colección es todavía otra parte en la tienda que es mi vida. Cada experiencia adiciona un nuevo piezo a lo que define mi estilo. Porque tu pasión te escolhe, y mi ha llevado a mí alrededor del mundo. En esta nueva parte, como en todas las performances antes, lo hago personal. Mi estilo dice mi historia. Introduzco la colección de Marc Anthony, solo a Kohl's.